Porque aquella... Si eres vividor, matávete. Si eres de izquierda, matávete. Si te tenía aún un poco mala ósea, iba por ti matávete, ni si te encendiera hierro o paja. No tienes más que la virtud. Nadie preguntaba qué eres. Si tal como, por ejemplo, tú te dan los precios, si alguien te... ya vi en aquellos tiempos, de la noche a la mañana, desapareces como una nube. La cual... Es que estos cambios... No se sabe, no se sabe lo que hay. Madre mía. Hay que... hay que pasar por ellos, para saber la mala ósea que tienen vecinos, unos con otros. Y ahora parece que son todos unos santos. Y es que... Tienen la capa a tapar. Nadie... Había una cantidad de ellos, que ahora parecen normales totalmente. Pero fíjate tú. Miradamente... Y parece que el rojo bien por sí, ya está. Ya está parecido. No tienes amigos.